Abarca todo el territorio municipal. La utilidad del suelo para la agricultura y la construcción está disponible una vez que concluyan en Cumanayagua el ordenamiento territorial. De gran utilidad para empresas, organismos y el sector privado, esta herramienta está a punto de concluir en la Dirección Municipal de Planificación Física. Es una herramienta que se utiliza para controlar y ver el uso del suelo dentro del territorio. Abarca todo lo que tiene que ver con el territorio municipal, con la cabecera y alrededor de todos, con todos sus asentamientos. Se ha visto un avance en cuanto a la utilidad que se le da a estos planes de ordenamiento. Algo que había estado bastante estancado, como quien dice, porque no se tenían en cuenta los planes de ordenamiento para el desarrollo del municipio. En Cumanayagua se tiene en estos momentos, en ejecución, en lo que es tramitación de documentación, todavía está en esta etapa, en la tramitación de la documentación del proyecto de la cueva Martín Infierno, Caleta Muñón. Es decir, desde Caleta Muñón hasta Martín Infierno. Un proyecto muy importante que le va a dar vida a ese asentamiento. Le va a proporcionar mejoras en las condiciones de vida de la población. El sendero turístico, el plural, que también va a traer al municipio, le va a aportar al municipio muchos beneficios en cuanto al turismo y en cuanto a la mejoría de esos asentamientos por los cuales va a encaminarse ese proyecto. Subsistema como la producción, el medio ambiente, áreas ociosas y centralidad urbana están dentro del ordenamiento. De igual manera estudia los espacios públicos. Estamos trabajando este año con tres asentamientos rurales, pero hasta el año pasado tenemos hecho los ocho asentamientos urbanos. De gran utilidad para el desarrollo de los asentamientos en el sector no estatal, el ordenamiento territorial tiene cada vez mayor importancia. Aspecto decisivo en la creación de MIPIMES y en el desarrollo de la empresa estatal socialista. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!